Aún que tú me haces ya no quedaba Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de amartecirte con gusto y con En mis sueños te coloco En mis sueños te coloco De bendiciones Subo la inmensa pena de tu estradillo Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que te pase el llanto mío Y ni lágrimas negras Y ni lágrimas negras Como mi vida Y ni lágrimas negras Y ni lágrimas negras Y ni lágrimas negras Como mi vida Y ni lágrimas negras Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Un cantinero de amor, que entra una flor y se va Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Alma de ofrenda querida, no puedo vivir sin verte Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir A la mano, y por la roja, cosa que la mano tiene Tú me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Tú me voy, mi santa, yo no quiero sufrir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!